Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre la librería de Data Science de Neo4j y GDS. Vamos a ver una funcionalidad que tiene el cliente de la librería que es para cargar datasets en la base de datos. Entonces, vamos a ir al tema rápidamente. Esto os lo enseño porque previamente a entrarnos ya de lleno en la parte de Machine Learning en la que vamos a ver clasificación, de clasificación, regression y lean prediction. Entonces, antes de eso, necesitamos una base de datos, una base autográfica en nuestra instancia de sandbox y hay un par de maneras de hacerlo. Os voy a enseñar una ahora con la librería Grand Data Science, que es el cliente Python de la librería GDS. Está diseñado para él y tiene una opción para cargar una base de datos desde DataFrames Pandas. Y luego os enseñaré también ya cuando estemos hablando de lo mismo, o sea, cuando estemos hablando de las pipelines, de las ML pipelines, si necesitamos cargar otro, pues lo podremos hacer también con el LOACSV, que es una de las llamadas que viene con la librería APOC. Bien, vamos a ello. Esto ya lo vimos también en un vídeo anterior, donde empezábamos a hablar de la librería GDS, pero bueno, vamos a repetirlo. Tenéis aquí la instalación del cliente GDS, se llama Grand Data Science, es una librería Python, se instala de forma convencional con el PIP. Importamos la librería, nos conectamos a nuestro sandbox. El que estoy usando aquí ahora mismo es un sandbox con las capacidades de Data Science, pero en blanco. Si recordáis, teníamos dos clases, uno, el que, una template que ya nos viene con una dataset de aeropuertos, y el otro es uno que viene en blanco, que no tiene ninguna base de datos, más que la de sistema. Y bueno, estoy usando este, y estoy usando este porque le voy a cargar una base de datos de las múltiples que hay por ahí disponibles. Bien, nos conectamos a la base de datos, miramos la versión, para la base de datos necesitamos la URL, el usuario y la password. Bueno, esto es convencional, también con el cliente se hace lo mismo. Vamos a cargar la librería Cora Dataset. Cora Dataset es como, para la gente que trabaja con grafos, con la database, es como el dataset MNINTS, que posiblemente lo conozcáis todos, para el Deep Learning, o en este caso para la clasificación de imágenes. Pues esto es lo mismo, es una base de datos que está diseñada, que son publicaciones científicas, cada nodo es un paper, y entonces entre los nodos hay links, que se referencian entre ellos, y luego tiene una serie de, están clasificados en siete categorías diferentes de papers, y tienen un vector que contiene, es un vector que contiene una de longitud 1433, que contiene un 0,1,1 en cada posición, donde contiene palabras de un diccionario de 1433 palabras. Y lo que hace, esto lo vamos a utilizar luego, en un, en un, en una baseline de clasificación, para, de, clasificar, nodos, acorde al vector que tenemos, o sea, las palabras que aparecen en esa clase, en una de las siete categorías. Bien, este dataset, lo tenemos disponible, en, en dos ficheros CSV, son dos ficheros de texto planos, podéis echar un vistazo aquí, a la, a la URL, que es lo que contiene, creo que lo he bajado antes, si, si os, si os, dejadme que os lo enseñe, que va a ser más sencillo, si lo bajáis, en principio es una, es un CSV, sin, ops, a ver, déjadmelo ver, a ver dónde está esto, os lo llevo para acá, y lo abrimos con el, notepad, como veis, es un CSV, y el content, que ya lo tenía bajado por aquí, es otro CSV, pero sin headers, vale, bien, nos, vamos a, bien, entonces, lo que hacemos es, eh, descargarlos, desde, desde la CSV, que es, bueno, básicamente bajarlo, sin librería, entonces le asignamos unas, le asigna automáticamente pandas, unas cabeceras, lo mismo hace con el de citas, tenemos el de contenido y el de citas, el de, el de contenido, pues tenemos el, el nodo ID, que es el, el documento, la categoría, y luego, el, esto es un one-hot encoding, o un back of words, mejor, mejor dicho, un back of words, en el cual tenemos un, eh, un uno, donde aparece una de las palabras claves, he tratado de buscar el diccionario, eh, y, y pasaros el, el documento, el research paper, que, que fundamenta todo esto, he encontrado esta, esta web bastante interesante, que hace, que habla también, por si la queréis, os lo pasaré, de, de todo el tema de, 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 graph machine learning, y visualización, eh, si lo encuentro, bueno, lo postearé también en la, en la descripción del, del vídeo, para que encontremos que, que significa cada una de estas palabras, porque no lo encontrará. Al final de cuentas, es irrelevante, porque, eh, bueno, me gustaría saberlo solo por curiosidad, pero es irrelevante, porque lo que vamos a utilizar al final es, el, el, el vector, con las posiciones, se supone que, eh, que han tomado un diccionario, este diccionario lo han sacado de, de, son palabras, eh, relativas a, o, conexionadas con el tema científico, que las han sacado estos papeles, ¿no? Supongo que habrán quitado todo lo que son estos words, y todo esto, pero bueno, por curiosidad, me gustaría saber, qué palabras son, ¿no? Bueno, en definitiva, hay siete clases, que son estas que tenemos aquí, Neural Networks, Rule Learning, Reinforcement Learning, Probability Networks, Theory, 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 Genetic Algorithm, and Case Base. Entonces, en el Content, tenemos, eh, la referencia del documento, la clase, y el vector de las palabras que aparecen, y luego, en el Citas, tenemos, por un lado, el, el, un documento, este es el ID de un documento, y la columna 2 es el, el ID de un segundo documento, esto significa, que en el documento 35, hacemos una referencia, al documento 1033, y así sucesivamente. Bueno, aquí, eh, hacemos un mapa, para hacer un, un, una conversión de, de categorías a, a numérica, eh, para, para luego poderlo utilizar en el, en el training de la, de, en el, en la pipeline de clasificación, en la, en la pipeline de clasificación, y aquí convertimos, el, el fichero nodos, o sea, que vamos a crear un, un data frame que se llama nodos, el cual va a tener, creamos un data frame en blanco, y asignamos, al node ID, el contenido, de, la columna content cero, que es esta de aquí, con el paper ID, luego, todo le vamos a, a etiquetar una, una etiqueta que, que se llama papers, esto lo utilizaremos luego, para crear la, el, el nombre del nodo, en Neo4j, luego subject, va a ser un atributo, y el, esa lleva a contener, el, contenido 1, que es, la clase, y la vamos a mapear, a un, a un integer, y luego features, que eso lo tomamos, la, el, el vector, de las palabras, claves, y lo transformamos, a una lista, entonces, como veis aquí, tenemos el, el, perdón, el, el data frame, que se ha generado, y luego hacemos, los, los, algo similar, con, 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 con las relaciones, con las citas, que hay cruzadas, entre los papeles, entonces, hacemos, eh, creamos dos data frames, aquí, uno de, trata, relaciones directas, y otro de relaciones inversas, y en este, lo que hacemos es, eh, asignamos, el, en la columna cero, que es la fuente, lo, lo llamamos fuente, y, y, y el, y luego, o sea, source, node ID, target, node ID, son palabras claves, que luego vamos a necesitar, en la, en la, cuando haga, cuando ejecutemos, el comando, para crear la base de datos, y, eh, y lo que hacemos es, al source, el primer data frame, vamos a, crear, eh, poniendo como source node ID, la columna cero, y como target ID, la uno, y en el segundo, hacemos lo contrario, la relación la vamos a llamar cities, luego unimos los dos data frames, eh, usando, eh, las, eh, o sea, los concatenamos vía columna, y, eliminamos los duplicados, entonces, lo que tenemos aquí al final, es, un data frame, que tenemos, eh, source node ID, target node ID, and relationship type, que tenéis que daros cuenta, estas palabras son claves, las que estamos usando aquí, y son las que se van a usar luego, eh, las que va a usar luego la librería, para, crear, tanto los nodos, como los, las relaciones entre nodos, entonces, una vez, que, que le, que tenemos creado, los dos data frames, o sea, tenemos que tener, mínimo, un node ID, el label, es el que va a utilizar, para crear, el label, o sea, la clase de nodo, que, que, que vamos a, que vamos a utilizar, que se va a crear en la base de datos, el subject, es el tema, que, que es un numérico, que hemos, o sea, lo hemos convertido a numérico, es el, el tipo de documento, y luego fichos, estos dos, van a ser fichos, y esto es lo que nos va a dar, la identificación del nodo, y esto, eh, va a ser, eh, eh, la etiqueta del nodo, y luego las relaciones, como os decía, tienen, una palabra clave, que es el source node, node ID, target node ID, en relationship style, esto es una forma fácil, de, de crearte una base de datos, lo puedes hacer también, con, con otro tipo de data, eh, pero usando pandas data frame, y luego una llamada única, que, utiliza ese, GDS, la librería, graph construct, y le das un nodo, aquí al final, vamos a crear una proyección, o vamos a crear, eh, bueno, una proyección al final, bien sabéis, una vista de una base de datos, pero bueno, queda ahí, en la registrada, en la base de datos, con la que, en la que os habéis conectado, en este caso, es la E por defecto, la node, Neo4j, y, le pasamos el nombre de la proyección, le pasamos los nodos, y le pasamos las relaciones, entonces, vamos a ejecutarlo todo otra vez, porque no recuerdo ya, si lo tengo, bajamos esto, content cities, sallid ideas, creamos el data frame, tag, las relaciones, y llamamos al core graph, tarda un pelín, y ahora si podemos hacer una lista, esto estamos sacando toda la lista de proyecciones que tenemos en la base de datos, si hacéis un node count, tenemos 2.708, y el contenido del data frames que tenemos, y ahora podemos hacer un listado de las propiedades, que tenemos en esa proyección, como veis aquí, lo que hemos creado al final, pues del node ID, es un node property subject, y la property es 0, 1, 2, y el node labels no lo está imprimiendo, porque es un objeto que no reconoce, que básicamente, que tendríamos que hacer alguna transformación, para poderlo, para que se pudiera imprimir correctamente, a ver si se ve aquí, no, no se ve, bien, esto lo podemos luego observar aquí, ups, este es el borrado que he hecho hace un segundo, antes de que empezara a grabar, podemos hacer aquí ahora la lista, y aquí tenéis la proyección que ha creado, o el graf, ahora os voy a enseñar, que esto ya lo vimos en una, en algún vídeo anterior, si queréis hacer una base de datos, de este, de este, digamos, de esta proyección, pues podéis ejecutar este comando, con el propio cliente, ejecutáis una query cipher, y llamáis a, a GDS, Ephemeral, Dataset, Database, y le decís que cree una base de datos, a partir del core graph, que es el, el, la proyección que hemos creado aquí, le llamáis, y aquí, nos habrá creado ahora, una base de datos, que es GDSDB, si entramos aquí, pues veis que tenéis, los papers, y esos papers, tienen unas relaciones entre ellos, que esto es lo que hemos creado, a partir del, del fichero, como veis, un nodo, tiene, cada nodo, tienes el features, y tiene el subject, que es la categoría del documento, y acá están las relaciones, que esta es una relación, entre este nodo, no se ve muy bien, vamos a ver si lo amplio un poquito, para que veamos la, la dirección del nodo, bien, todos estos, tienen citación, a ese documento de aquí, es que es donde apunta la flecha, y aquí, y pues está, bien, luego este dataset, lo utilizaremos, para, eh, hacer un entrenado, de, de una, de un, de un algoritmo, de clasificación, haremos como, en el, en el vídeo, que subimos, eh, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, sobre preprocesado, de datos, y utilizaremos, tomaremos, una serie de nodos, como holdout, y con los otros, entrenaremos, un algoritmo, para clasificar, eh, un, un algoritmo, de clasificación, de super, super vice classifier. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, pronto, subir el vídeo, lo estoy preparando ya, el, el, el de nodos, eh, para hacer la clasificación, de nodos, quería enseñaros esto, que es un paso previo, en el vídeo, no obstante, en el próximo de nodo, de clasificación, de, de, de nod classification, lo haremos con, con otro, con otro procedimiento, que es el de load, load CSV, que cargas directamente, nos bajaremos los dos, los dos, PSV, y los cargaremos directamente, con, con la librería, APOC, que es otra de las librerías, la librería APOC, es, es, una librería de cálculo numérico, de utilidades, si la queréis llamar así, y utilizaremos esa librería, para cargar el, el CSV, dentro de la base de datos, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y como os digo siempre, si os ha gustado, dadle un like, compartidlo, y suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, venga, un saludo, hasta pronto.